El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer y analizar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tanto la parte orgánica como la parte procedimental. Al finalizar esta sesión, ustedes estarán capacitados para contestar a preguntas como cuáles son los órganos del sistema interamericano, quién puede acudir al sistema interamericano y cuándo y cómo puedo presentar un caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y obviamente manejarán los principales temas relacionados al sistema regional en cuestión. En noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, se llevó a cabo la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. Y durante esta conferencia, los estados miembros de la organización de los estados americanos redactaron el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También este tratado se conoce como el Pacto de San José. Entra en vigor el 18 de julio de 1978 y Perú la ha ratificada desde el 7 de diciembre del mismo año. Está compuesta por un preámbulo y 82 artículos. ¿Qué veremos respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Primero que todo, ¿qué tipos de derechos están garantizados? Segundo, ¿cuáles son los principios a los cuales se inspiran? Veremos la parte orgánica, qué tipo de órganos se instituye en el tratado mismo. Y los órganos que son los principales del sistema interamericano. Y también veremos las obligaciones que se crean para los estados partes. En su artículo 33, la Convención Americana establece los órganos del sistema interamericano. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es comúnmente llamamos SIP, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad la Comisión nació antes de la entrada en vigor de la Convención y se englobó básicamente en el tratado mismo. Y el órgano que se crea a través de la Convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene sede en Washington, D.C., y es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Está integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA, que tienen un mandado de cuatro años y pueden ser elegidos una sola vez. La Comisión se reúne por lo menos dos veces al año, en dos periodos de sesiones al año, y también se puede reunir en sesiones extraordinarias, cuando lo requieran los miembros de la OEA. La Corte Interamericana es un órgano que se encarga de la promoción y la protección de los derechos humanos en la región interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma del sistema interamericano y es un órgano instituido por convención. La Corte Interamericana está compuesta por siete jueces, que son juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Son elegidos por los estados partes de la convención. Tienen un mandato de seis años y pueden ser elegidos una sola vez. La Corte Interamericana tiene sede en Costa Rica. Celebra cuatro periodos de sesiones al año, cada sesión es de dos semanas. ¿Qué veremos respecto a la parte orgánica? Veremos cuáles son las funciones tanto de la Comisión Interamericana, cuanto de la Corte. ¿Qué tipo de procedimientos se pueden utilizar para presentar demandas? ¿Quién puede acudir a la Comisión? ¿Quién puede acudir a la Corte? Los requisitos de admisibilidad, o sea, la demanda, ¿cómo puede ser presentada? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener para que sea aceptada? Y analizaremos casos relevantes que han sido llevados ante el Sistema Interamericano. Casos de violaciones de derechos humanos. Los invito a revisar un video producido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se hace un resumen de un caso, que es el caso Casanina versus Perú, que ha sido llevado ante el Sistema Interamericano. Por favor, revisen el video y reflexionen sobre qué tipo de casos pueden ser llevados ante el Sistema Interamericano. Y este es un caso relacionado a Perú. En la sentencia del caso Casanina versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República del Perú por las violaciones a los derechos humanos del señor Julio Casanina, como consecuencia de la decisión de separarlo del cargo de fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga. En este caso, la Corte declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales, artículo 8.1 de la Comisión Americana, de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, artículo 23.1.c, a la Estabilidad Laboral, artículo 26, y a la Protección Judicial, artículo 25.1. En su sentencia, la Corte determinó que el nombramiento del señor Casanina se efectuó sin la previsión de alguna condición resolitoria de determinar la terminación de su nombramiento como fiscal provisional, por lo que ejerció el cargo sin la seguridad de la permanencia en sus funciones, es decir, desprovisto de una salvaguarda esencial para garantizar su independencia. La Corte también señaló que el procedimiento en virtud del cual se dio por concluido el nombramiento del señor Casanina no constituyó un proceso disciplinario o materialmente sancionatorio. Abunado a ello, tampoco existieron elementos que indicaran que la decisión de dar por concluido el nombramiento estuviera ligada a la realización de un concurso o en virtud de que el cargo fuera ocupado por una funcionaria o un funcionario de carrera. De esa cuenta, el tribunal concluyó que dicha decisión no respondió a las causales permitidas para salvaguardar la independencia de los fiscales en el ejercicio del cargo, por lo que la autoridad administrativa no respetó la garantía de inamovilidad, lo que conllevó una violación de las garantías judiciales. De igual forma, el tribunal destacó que el cese arbitrario de la víctima afectó indebidamente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, así como su derecho a la estabilidad laboral, como parte del derecho del trabajo. Por último, la Corte consideró que los recursos judiciales intentados por el señor Casanina para la protela de sus derechos resultaron ineficaces, pues las distintas instancias judiciales internas reiteraron el argumento de que debido a la condición de provisionalidad de su nombramiento, no gozaba de estabilidad alguna, lo que resulta contrario a las garantías de las que deben gozar las y los fiscales aun cuando su nombramiento sea en condición de provisionalidad. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversos medios de reparación al Estado. Podemos concluir lo siguiente. Los estados parte de la OEA son los estados que pueden ser parte de la Convención Americana. ¿Qué tienen que hacer el régimen? El sistema interamericano ha sido creado en el ámbito de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es un sistema de doble instancias, o sea, tiene dos órdenes, la convicción y la convicción. El individuo solo puede presentar un caso ante la convicción, mientras que el caso llega a la corte, solo se presenta por la convicción o por un estado mismo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.